Música Fui escudo de tantos golpes, pero siempre he sobrevivido Me he perdido en los montes, y sin ayuda encontré el camino He buscado en el horizonte, una respuesta a un abrigo Descubrí el canto triste de un sinsonte, y el ocaso de tantos amigos He llorado, he reído, me he caído y me he levantado He sufrido y he amado, pero estoy bien conmigo mismo He cosido mis heridas, con largos hilos de acero Para fortalecer mi vida, y comenzar desde cero Música He dado todo sin interés, sin esperar nada a cambio He recibido mil puntapiés, por no escuchar el consejo De un viejo sabio Ahora estoy bien conmigo mismo, y es serena mi alma A las palabras que me hieren, le cierro las puertas en la cara Música He llorado, he reído, me he caído y me he levantado He sufrido y he amado, pero estoy bien conmigo mismo He cosido mis heridas, con largos hilos de acero Para fortalecer mi vida, y comenzar desde cero He dado todo sin interés, sin esperar nada a cambio He recibido mil puntapiés, por no escuchar el consejo De un viejo sabio, ahora estoy bien conmigo mismo Y es serena mi alma, a las palabras que me hieren Le cierro las puertas en la cara Música 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 Música